Muy buenos días chicos, ¿qué tal? Para el curso de anatomía vamos a continuar todavía hablando sobre los virus, pero ahora sí vamos a centrarnos en la parte de las enfermedades virales, enfermedades virales que afectan al hombre, que en sí son bastantes, pero vamos a tratar de ver los más resaltantes y luego pasar a otro grupo, por ejemplo, las bacterias. Vamos también a tocar el tema de las bacterias y las enfermedades que las provocan. Entonces, empecemos. Antes de empezar a hablar de las enfermedades causadas por virus, es necesario conocer el ciclo viral. Ahora, los virus, muchachos, tienen dos etapas. O sea, es como que tienen dos etapas bien marcadas. Una etapa infecciosa y una etapa no infecciosa. La etapa infecciosa se llama etapa lítica y la etapa no infecciosa se llama la etapa lisogénica. La etapa lítica es la etapa infecciosa. ¿Qué quiere decir? Que cuando el virus ingresa o infecta una célula del cuerpo, su objetivo es multiplicarse, reproducirse. Entonces, entra al cuerpo, genera obviamente, y eso va a depender del sistema inmunológico. Entonces, hay virus que apenas entran al cuerpo ya genera la enfermedad. Pero hay veces que el virus entra al cuerpo y no, y la persona no desarrolla síntomas. Y ahí habla de las personas con asintomáticas, ¿no? Que no desarrolla síntomas. Pero el virus lo tiene adentro. Pero se está multiplicando. ¿Me entiendes? Se está reproduciendo. Entonces, esta persona puede contagiar. ¿Sí? Igual. Entonces, es cuestión de, a ver, es cuestión de una, de suerte, porque, y eso también va a depender de tu sistema inmunológico. Pero, imagínate que el virus entra, está en su etapa infecciosa, entra a tu cuerpo, va a querer desarrollar la enfermedad. Si encuentra un sistema inmunológico muy débil, desarrolla la enfermedad libremente. Pero si está en su etapa infecciosa y entra al cuerpo, ¿ok? Y tu sistema inmunológico está fuerte, tu sistema inmunológico va a tener una fuerte lucha con ese virus que está en su etapa infecciosa, y de manera, puede ser que desarrolles síntomas de manera grave, o desarrolles síntomas de manera leve. Y eso se ve con lo que estamos viviendo. Hay personas que desarrollan síntomas leves. ¿Por qué crees? Porque hay una lucha constante de su sistema inmunológico con ese, con ese virus que está en su etapa infecciosa. Pero hay virus que entran al cuerpo y están inactivos, y no generan síntomas, muchachos. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se va a activar, profesor? Se activa nuevamente cuando tu sistema inmunológico cae. Entonces, tú le estás dando la puerta, le estás dejando la puerta libre para que empiece a generar la enfermedad. Entonces, el virus está así, en su etapa infecciosa y en su etapa no infecciosa. Entonces, va a depender mucho de qué tan el virus entre, si está inactivo y nunca se va a activar, si es que tú le permites. ¿Y cómo lo voy a permitir, profesor? Mi sistema inmunológico. Ahora, el sistema inmunológico no se forma de un día para otro. Se forma con los años, con la alimentación que has tenido antes. ¿No? Entonces, y si a partir de ahora tú quieres mejorarla, empieza. Pero eso no se va a reflejar de acá de un día para otro. Toma su tiempo. ¿No? Hay personas que se alimentan bien y no se enferman así fácilmente. ¿No? En cambio hay personas que son muy enfermizas. ¿Por qué crees? Por el sistema inmunológico. No tiene una buena alimentación. Todo parte de la buena alimentación, muchachos. Pero si quieren fortalecer su sistema inmunológico, tienen que alimentarse y saber alimentarse. ¿Ya? Entonces, esto es lo que genera en la etapa infecciosa el virus. Miren, el virus entra, mira, infecta a esta célula que puede ser cualquier célula del cuerpo. Puede ser la célula del hígado, una célula, por ejemplo, el COVID que afecta a las células de la mucosa respiratoria. ¿No? Entra, infecta y ¿qué hace? Introduce su material genético. Mira, este material genético se va a multiplicar. Mira, ¿por cuánto? Mira, se multiplica. Utiliza todo, o sea, es un parásito, porque utiliza a esta célula para multiplicarse. Miren. Entonces, al final, mira, se van formando virus y mira cómo se libera. Por miles. Se multiplica, se multiplica, se multiplica. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la etapa infecciosa del virus. Entonces, es así como se genera, pues, las enfermedades virales, muchachos. ¿Ya? Empecemos, pues, con la primera enfermedad, que es la fiebre amarilla. ¿Quién lo causa? Un virus. ¿Cuál es su nombre? El flavivirus. ¿Quién lo transmite? Un mosquito llamado el Aedes aegypti. Es un mosquito, ¿sí? Que lo vamos a encontrar en zonas de clima tropical. Por ejemplo, tú te vas a la selva, te vas al Caribe. Tienes que tener mucho cuidado con este mosquito, que es el vector, que es el que transmite a este virus. ¿Ya? El curso es muy agudo. Los síntomas, o sea, la persona que le da fiebre amarilla, en la mayoría de los casos, es rápido. Los síntomas. ¿No? El periodo de incubación es de 4 a 7 días. ¿Qué quiere decir esto? La incubación es desde que ingresó el... Y eso lo hemos visto cuando hablamos de salud y enfermedad. El periodo de incubación es el periodo comprendido de que ingresó el agente patógeno a tu cuerpo hasta la paralisión de los primeros síntomas. Ese periodo se llama de incubación, que es de 4 a 7 días en caso de la fiebre amarilla. Los síntomas pueden ser de pasar de un nivel, que puede ser síntomas suaves, leves, a síntomas graves. Los síntomas leves, dicen, se presentan áreas en zonas endémicas, o sea, propias de, por ejemplo, en la selva, ¿no? Se presentan fiebre elevada, cefaleas, dolor de cabeza, escalos fríos, náuseas, vómitos, que duran de 1 a 3 días y se curan sin mayores problemas, ¿no? Con medicación que calma los síntomas, ¿no? Ahora, también puede ser manifestarse de forma grave, ¿no? Ya cuando, por ejemplo, acá aparece la ictericia, pigmentaciones del ojo, de las palmas de las manos, ¿no? Esa pigmentación amarilla, encías hemorrágicas, las encías de la boca están muy sangrantes, hay problemas en el riñón y en el hígado, ¿no? Insuficiencia hepatorrenal, hay bradicardia, hay disminución de la frecuencia cardíaca, hay hemorragias intestinales. Entonces, va a depender, pues, ¿no? Hay personas que no le dan el tratamiento en el primer momento, ¿no? Y esto puede evolucionar de una forma más grave. El pronóstico es reservado dependiendo de cómo lo manejes, ¿no? A temprano, o sea, en el primer momento, eso es lo principal, ¿no? No permitir que avance o ignorar síntomas y que ya de repente con el tiempo sea demasiado tarde. El tratamiento es sintomático. Obviamente, puedes bajar la fiebre, puedes tomar, por ejemplo, cierta medicación que te haga, por ejemplo, calmar el dolor de cabeza, tomar, por ejemplo, ¿no? Ciertos medicamentos, pero también hay vacunación. ¿Hay vacuna para la fiebre maría? Sí. Si una persona quiere ir a la selva, por ejemplo, y se va a quedar un cierto tiempo, tiene que, obviamente, vacunarse, ¿no? También una forma de controlar, de prevenir esto es los vectores, pues, ¿no? En esas zonas, por ejemplo, se trata justamente de controlar estos vectores, a este vector, a este mosquito, para que de esta manera no se haga una diseminación de la, una propagación de la enfermedad perro, ¿no? Entonces, este, esa es la observación, ¿no? Control de vectores. La enfermedad dura de una a dos semanas en caso de cura, ¿no? En caso cuando hay un tratamiento oportuno y adecuado, pero genera muertes también en el 8 o el 10% de los casos, ¿no? Esto principalmente porque no hay lugares, por ejemplo, donde haya, como se dice, campaña de salud contra esto. Hay lugares donde, por ejemplo, no llega a servicios de salud, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que en la zona de la selva son zonas donde la parte de la salud está descuidada, no hay centros, no hay hospitales, no hay postas, no es muy... Entonces, esta persona es de bajos recursos, ¿no? Y a veces la distancia, ¿no? Entre la casa de esta persona y el centro médico es muy largo. Entonces, no le da el tiempo para poder, ¿no? Justamente, dar el tratamiento adecuado. Por eso hay casos, ¿no? Sobre todo en esas zonas. Es con respecto a la fiebre amarilla. ¿Ya? Acá pueden ver, acá está el mosquito. La vacunación, acá está. Hay una forma como prevenirla, ¿sí? Entonces, esto de acá, este mosquito, la EDS egipti, predomina mucho en las zonas tropicales, ¿ok? Y es la forma como se propaga. ¿Ya, muchachos? ¿Sí? Acá, como pueden ver, ¿no? La fiebre amarilla dice cuántas dosis, ¿no? Es una sola dosis, pero se hace un refuerzo cada 10 años. ¿Ya? Ese es con respecto a la fiebre amarilla. ¿Ya, muchachos? Entiendan que acá dice que su tapa grave afecta, genera insuficiencia hepática y renal. ¿Ya, muchachos? Listo. Mira acá, muestran imágenes de cómo daña al hígado. Por ejemplo, dice, ¿no? En los hepatocitos, ¿no? Hay un daño. Cuando está en su forma, grave. Y acá, este de acá, esta imagen muestra claramente dónde predomina, pues, esta fiebre amarilla. Mira, lo de amarillo, te das cuenta, mira, en el Perú, la zona de la selva, ¿ves? La zona Brasil, por ejemplo, ¿no? Los países caribeños son afectados principalmente, ¿ya? O vamos a encontrar a este vector, ¿no? Entonces, son enfermedades endémicas propias de una determinada región. ¿Ya, muchachos? Entonces, hablemos del dengue. El dengue también es producción, mira, ahí está ese mosquito. Por eso, ¿qué lo causa? Un flavivirus también. ¿Sí? Del grupo de los flavivirus. ¿Cómo se transmite? Por el Aedes aegistri también. Igual que la fiebre amarilla. El curso es agudo. El periodo de incubación es muy similar. De cuatro o siete días. Y hay un, igual, ¿no? Hay un dengue clásico y un dengue hemorrágico, ¿no? El clásico se puede decir que es la forma más leve, ¿no? Hay un dolor muscular, articular. Se diferencia principalmente de la fiebre amarilla por la sintomatología, ¿ya? Principalmente acá en el dengue hay dolor muscular, articular, cepaleas, erupciones en los miembros inferiores y en el tórax, ¿no? Eso es lo característico del dengue. Pero ya cuando es un poco más agresivo, ¿no? Este dengue, hay un dengue hemorrágico. Entonces, acá vemos sangrados de encías, diarreas con sangre, por ejemplo. Fiebre alta, ¿no? Y este es el causante de este dengue hemorrágico, ya que cuando puede causar la muerte de la persona. El pronóstico es reservado y igual, el tratamiento hay, hay tratamiento, hay vacunas. Ojo, las vacunas, muchachos, se supone que se aplica como medida de prevención. No, no vas a colocar a una persona con dengue y le vas a colocar la vacuna y le va a hacer efecto. No, no. La vacuna se aplica a personas que no han sido afectadas por estos virus, ¿sí? Igual, por ejemplo, el coronavirus que se está creando la vacuna. Esta vacuna no se le va a colocar a las personas que están con COVID, por ejemplo. Se le va a colocar a las personas que todavía, o que hayan tenido ya el COVID anteriormente y se hayan salido, o las personas que nunca han tenido el COVID. Entonces, es una forma de prevención. La vacuna no, no, no te quita la enfermedad. La vacuna te previene. Esa es la diferencia. Eso es lo que yo quiero que entienda. Ahora, no es que la persona está ahí con respirador artificial, llega la vacuna, le coloco y ya le soluciona. No, no. Es una medida preventiva. Te prepara, cuando te prepara al cuerpo, en caso de que el virus entre tu cuerpo, ya te prepara y cómo atacarlo. Pero una persona que ya está con el virus, ya el virus ya avanzó. Lo que se tiene que hacer es, en caso de este COVID, que es un virus temporal, tratar de superar esos 20 días de estadías y hacer que la persona resista esa infección. Y si supera esos 20 días, en buena hora, ¿no? Se le da tratamiento, todo, pero tiene que superar esos 20 días y luego se recupera. Luego ya, cuando esta persona ya salió del COVID por un buen tiempo y como una medida preventiva, se puede vacunar para que en una segunda exposición, porque la reinfección es posible, ¿no? Ya esté inmunizado. ¿Sí? Listo. Entonces, hay un control de vacuna. Igual, hay un control de vector. Ustedes saben que estos mosquitos están en lugares donde hay agua estancada, ¿sí o no? Piscinas, lagunas. Entonces, estos mosquitos, esas personas que van, se meten a las piscinas y están en lugares, por ejemplo, en esas piscinas donde no las purifican, ¿no? Esas piscinas que están con el agua estancada ahí por semanas. Entonces, esos son reservorios. Y ojo, y también el dengue se ve en personas donde, en lugares donde no hay servicios de agua y desagüe. Ellos tienen el agua expuesto, ¿no? En lugares de clima, por ejemplo, si tú te vas a Piura, en Piura hay brotes de dengue por el clima. Es un clima fuerte. Estos mosquitos viven ese tipo de clima. Y allá no hay un buen servicio de agua y desagua. Entonces, hay aguas estancadas, ¿no? Estas personas podrían, tienen sus cisternas ahí, ¿no? Sus reservorios de agua y ellos, y ahí justamente pueden, ahí los dengres, dejar los huevos y hacerse así la forma, ¿no? En este caso, este mosquito, ¿no? El A.S. egipti puede empezar a diseminar o a propagar la enfermedad. ¿Sí? Como puedes ver, este es el dengue hemorrágico, mira. ¿No? Genera hemorragias. ¿Ya? Erupciones en la piel. ¿No? Todos podemos prevenirlo, dice. ¿No? El dengue es una enfermedad transmitida por el mosquito de la A.S. egipti. Igual que en la Fiora María, ¿no? Pero hay diferencias. ¿Ya? Hay vacunas para ambos, ¿no? Hay que tratar de generar el estancamiento. Este mosquito solo se reproduce si se dispone de agua limpia estancada, donde se desarrollan sus larvas. ¿Me entienden? ¿Sí? Dice, para prevenir el dengue, impidamos la reproducción del mosquito. Evitemos tener en nuestras viviendas recipientes que contengan agua limpia, estancada, pero cubierta, pues. ¿No? Entonces, esa es la principal. Dice, desechemos todos los objetos inservibles capaces de acumular agua de lluvia. Tapemos los recipientes utilizados para almacenar el agua. Mantengamos la boca abajo los recipientes en desuso. Impidamos que los recipientes en uso acumulen agua. Cambiemos periódicamente el agua de jarrones y floreros. Exacto. Despejemos las canaletas. Evitemos la acumulación de agua en el interior de los neumáticos. ¿No? Entonces, todo eso, esas medidas preventivas ayudan. ¿Ya? Y para cerrar, la poliomielitis. ¿Quién no escuchó de la polio? La poliomielitis es causada por un virus también, el poliovirus. Y su forma de transmisión es aerógena y oral. Por vía aerógena, vía aérea y vía oral. ¿Sí? El curso es agudo. El periodo de incubación es de 5 a 35 días. Mira, 35 días. O sea, puede que la persona, el virus haya ingresado al cuerpo, pero mira, al mes recién aparecen los síntomas. O sea, es dable. ¿No? En cambio, en los otros, a la semana, ¿no? No pasaba de una semana, ya los síntomas se empezaban a notar. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, ahora, hay varios tipos de poliomielitis, ¿no? Pero hay una que es agresiva, que ahorita vamos a ver. Los signos y síntomas en general son fiebre, fatiga, cefalea, vómitos, estreñimiento, babeo, rigidez de nuca y dolor en las extremidades. El pronóstico según la forma clínica. ¿Qué tipo de poliomielitis ha adquirido? El tratamiento es sintomático y también hay vacunación. Ojo, mira, una cosa es tratamiento y otra cosa es prevención. Y eso es lo que sirve la vacuna. La vacuna es preventivo, no es el tratamiento definitivo. ¿Ok, muchachos? Esa es la diferencia, creo que entiendan. Ahora, ¿quiénes son los más susceptibles a adquirir la poliomielitis? Los niños menores de pesadilla. Por eso apenas los niños nacen, ustedes que de repente tienen un sobrinito, un hermanito, la primera vacuna, una de las primeras vacunas que le colocan es contra la poliomielitis, como la rubiola, etcétera, ¿no? Entonces, es lo primero. Ahora, este poliomielitis, si es que estos niños son los más susceptibles y no le colocan su vacuna, pues es muy probable que estos sufran de polio. Y hay varios tipos de polio, pero hay un polio que es el que prácticamente ahorita vamos a ver, el que genera daños en las extremidades, ¿no? Dice, son susceptibles los niños menores de 3 años, aunque pueden enfermar los de más edad y aún los adultos. Exacto. La poliomielitis, en este caso, no hay límite de edad, pero los más afectados son los niños de menores de 3 años. Cerca del 30% de los pacientes con formas paralíticas, ojo, porque hay un polio que genera parálisis, puede recuperarse en pocos meses. Cerca del 30%, dependiendo del tratamiento que se le da. ¿Ya? ¿Cuáles son las formas clínicas de la poliomielitis? Son, por ejemplo, hay una que es asintomática. Hay personas que adquieren este virus, pero no desarrollan síntomas. Hay una, por ejemplo, hay una forma de la poliomielitis que genera parálisis. Esta es la agresiva, muchachos. Esta es, ustedes de repente en la televisión, o por ejemplo, cuando ven la teletón, siempre van a ver a un niño, ¿no? Y eso entristece, pues, ¿no? Cuando ven a un niño en silla de ruedas, ¿no? Con incapacidad para movilizar las extremidades, ¿no? Es porque ellos han adquirido la polio, pero de forma paralítica. Es la más grave, ¿sí? Y se produce, y no es muy frecuente, pero se produce, ¿no? Se presenta en el 0,1 al 1% de los casos. O sea, no es muy frecuente, pero es bien agresivo. Y se manifiesta con irritación de las meninges y luego con parálisis de las extremidades, principalmente las inferiores. Entonces, ustedes han visto, por ejemplo, un niño con polio, lo ve con ciertos aparatos en las extremidades, ¿no? Porque tienen parálisis muscular. Los músculos de las extremidades están flácidas y tienen pérdida la capacidad de contracción, ¿no? No responden. Entonces, no pueden desplazarse, ¿me entiendes? Entonces, utilizan silla de ruedas. Y eso, pues, justamente, mira, a pesar de que hay vacuna, acá ya es un descuido, ¿no? Y son muchos factores, ¿no? A veces, sobre todo en las zonas rurales, por falta de información o por recursos económicos, no vacunan a sus hijos y los exponen a esto, a este polio, y que a veces hay que tener suerte de que no te dé este polio de tipo, esta forma clínica del polio que genera parálisis, ¿no? Entonces, a veces hay personas por negligencia, ¿no? Entonces, no, por descuidos, no vacunan a sus hijos. Ojo, que hay vacuna, claro que hay vacuna, como medida preventiva. Entonces, lo más consejero es que apenas nazcan y en el momento adecuado les coloquen las vacunas. No solamente para polio, sino para otras infecciones también. ¿Sí? Para otras infecciones. Entonces, esa es una observación, muchos se quieren entender. ¿Ya? Acá, bien claro dice, otro 30% quedan con secuelas mayores, atrofia muscular, atrofia, pérdida de la función de los músculos, sobre todo de las extremidades. Sobre todo de las extremidades. ¿Ya? Miren, ¿sí? Acá está. Este es el problema que genera. Mira. Esto es un polio, obviamente él lo ha cogido a edad temprana, ¿sí? Pero, mira, y así queda, con ciertas afectas, atrofia muscular. Así empieza. ¿Ya? Pero también se manifiesta así con erupciones en la piel. Ok, muchachos. Espero que haya sido claro con la explicación de estas tres enfermedades causadas por virus. ¿Sí? Sí.